Capítulo 8 Aarón y sus hijos son lavados, ungidos, vestidos con sus túnicas del sacerdocio y consagrados delante de todo Israel. Moisés y Aarón ofrecen sacrificios de reconciliación y de expiación. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestimentas, y el aceite de la unción, y el becerro de la ofrenda por el pecado, y los dos carneros, y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica, y se la ciñó con la faja. Le vistió después el manto, y puso sobre él el efot, y se lo ciñó con el cinto del efot, y se lo ajustó con él. Le puso luego encima el pectoral, en él puso el urín y el tunín. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra, en su parte delantera, puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo, y todas las cosas que estaban en él, y la santificó. Y roció con él sobre el altar, siete veces, y ungió el altar, y todos sus utensilios, y la fuente, y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, y los vistió con las túnicas, y se las ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo luego traer el becerro de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro, de la ofrenda por el pecado. Y lo degolló, y Moisés tomó de la sangre, y la puso con su dedo sobre los cuernos alrededor del altar, y purificó el altar. Y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para hacer expiación sobre él. Después tomó toda la grasa que estaba sobre los intestinos, y el lóbulo del hígado, y los dos riñones, y la grasa de ellos, y Moisés los hizo arder sobre el altar. Pero el becerro, y su piel, y su carne, y su estiércol, los quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo traer el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y Moisés lo degolló, y roció la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza, y los trozos y el cebo. Lavó luego con agua los intestinos y las patas, y quemó a Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo traer el otro carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló, y Moisés tomó de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Luego hizo acercarse a los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, y sobre el pulgar de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y después tomó la grasa, y la cola, y toda la grasa que estaba sobre los intestinos, y el lóbulo del hígado, y los dos riñones, y la grasa de ellos, y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura, que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y un hojaldre, y los puso con la grasa, y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después, Moisés tomó aquellas cosas de las manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones de Holograto, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho, y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de la consagración. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová le había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción, y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón, y a sus hijos, hervir la carne a la entrada del tabernáculo de reunión, y comerla allí, con el pan que está en el canastillo de las consagraciones. De la entrada del tabernáculo de reunión, no saldréis en siete días, hasta el día en que se cumplan los días de vuestra consagración, porque durante siete días seréis consagrados. De la manera en que hoy se ha hecho, mandó a ser Jehová para hacer expiación por vosotros. A la entrada, pues, del tabernáculo de reunión, estaréis día y noche, durante siete días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, pues así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés.